Qué bueno que sacas el tema, a ver, a ver, tú... No, no, esto ya, pásenlo, te quedas ahora sí, por favor. Tú que sabes la cosa, tú que sabes la verdad, quiero que lo digas en las cámaras, delante de las cámaras. Dilo. ¡Acláralo, ándale! Ese día estaba tomado, por favor. No, mano, ¿le tiene un pánico a su mamá? ¡Acláralo! No, no, hay una diferencia entre pánico y terror. No, pues jamás, nunca hubo boda falsa, y tú lo sabes, y tu mamá lo sabe, y lo hemos hablado, ¿sí o no? Es como una terapia familiar esto. Exacto, me gusta, no, me gusta, me gusta. Yo se lo he dicho a José Eduardo y se lo he dicho a Victoria, que, ¿cómo diré? ¿Cómo lo diré? Tengo, tengo todas las pruebas para desmentir eso, no lo he hecho porque no he querido hacerlo más grande. ¿Y el chisme también? Así es uno de presumido. Hay como varias personas que fueron a esa fiesta. Digamos que fue una pachanga donde se hizo una ceremonia. Tu mamá y yo nunca nos casamos. No, no, bueno, eso lo tengo clarísimo. Y luego, un día me dice Victoria, oye, ¿qué hacemos? Porque la prensa nos va a empezar a preguntar si nos casamos o no nos casamos, y porque ella está embarazada. Vamos a decir, vamos a decirle que nos casamos, dice tu mamá, vamos a decirle que nos casamos, y no les tenemos que dar explicaciones de qué día ni en dónde. Y compramos unos anillos de casados, y ya, se acabó que nos casamos en secreto. Hacia lo que ella decía, porque ella era la famosa y la exacta. Tú no eres un mandilón, eres responsable. Yo no te regaño, te oriento. Vamos ahí a Echegaray, para los que quieran ir a corroborarlo, no sé si todavía existe la joyería, pero había una joyería en el estacionamiento, y ahí tu mamá y yo compramos los anillos de casados en el estacionamiento de la horrera de Echegaray. O sea, como si hubieran sacado de los chicles así casi casi la niña. Los reporteros aquellos que no creen, un poquito de investigación, ¿no? Entonces, ¿a qué estábamos ahí? Ya dejé yo mi teléfono, y me hablan a mí como a los 15 días. Ya están sus anillos, joven. Ya que los tenía yo, dije, va a ser muy feo que llegue yo a la casa, así de... Ahí están. Ahí ya llegó el anillo, toma, póntelo. Entonces, uno de lindo, dije... Le voy a organizar algo para darle los anillos, y no nada más se lo entregue. De hoy ya llegaron los anillos, toma. Hablé con mis amigos, le dije, oye, ¿por qué no hacemos una reunión y le quiero entregar los anillos de una manera especial? Y se me ocurrió, ¿por qué no? Ya sé. Ahí te tuve una grabadora con la marcha nupcial. Mi manager en ese entonces me dijo, te traigo el vestido de novia de mi esposa, que era dos veces más grande que Victoria. ¿Cómo conociste a Eugenio Derbez? Nos conocimos en Televisa. Estaba yo grabando, este, Simplemente María. Estaba su mamá. Sí, mira, Derbez. ¡Adiós! Estaba yo era Anabel, y mi mamá estaba trabajando en Simplemente María, con tu mamá, en el elenco. Y entonces un día mi mamá me dice, oye, Victoria Rufo está preguntando por ti. ¡Ay, ajá! Pues acá nos maquillábamos los de Simplemente María. Y su mamá se maquillaba acá, ¿no? Entonces iba a saludar a su mamá. Y luego Anabel me dijo, oye, ¿quién crees que está preguntando por ti? ¿Quién? Victoria Rufo. Segunda vez que me dicen. Y yo así de, ¿es neta? Sí, pero él iba a verme a mí. No, a verme a eso. Entonces ya le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿qué onda? ¿Por qué está preguntando por mí? No, pues no sé, pero si quieres ve, échate una vuelta al foro. Pero Anabel me empezó a coquetear ahí. Ah. Sí. ¿Tan hijo? Pues coqueto. Está preguntando por ti en las actrices más guapas. Sí, 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 sí. Una muñeca. Una muñeca. Sí. ¿Y no sentías así que dijeras, oye, volteo para acá? Pues es que yo también tenía lo mío. ¿Tenía lo que había? Pues lo que había. Ok. Ya que tocaste el tema, cuenta por favor la vez que te mandaron llamar de mi escuela, de lo de distraído. Ah, sí. Pues estaba yo haciendo cola para recoger las calificaciones y que los profesores me indicaran, ¿no? ¿Qué estaba pasando contigo? Llego y me dice, este, señora, pues las calificaciones de José Eduardo están mal, porque es un muchacho muy distraído. Y le digo, pues sí, doctor. Porque no pone atención en las clases, siempre está viendo la mosca. Pues sí, doctor. Hay que ver y poner atención en eso. Sí, doctor. Y entonces me dice una señora atrás, dice, oye, Victoria, no es doctor, es profesor. Ay, le digo, perdóneme, profesor. Y me dice, pásenle, señora, ya me di cuenta por qué su hijo es tan distraído. ¿Ven? ¿Ven? O sea, todo viene de un, hay un por qué. Sí, sí. O sea, hay un por qué, no nada más es, es de agrapa el asunto. Con los gemes. O sea, de ahí viene. El director había sido como, ya déjelo así, ya, ya, ahora vemos todo la situación. Ya recogan los estudios de su hijo, que salió muy bien. Y ya vayas. ¿Cuánto tiempo te aventabas grabando una fotonovela? Grabando, no. Bueno, tomándote fotos para la fotonovela. Sí, bueno, las fotonovelas las hacías en un día. Ah, o sea, te podías aventar. Yo hacía fácil unas cinco a la semana. Y ya había una que se llamaba Cita de Lujo, que la hacías en dos días. O sea, ya era. Porque era Cita de Lujo. Y todos querían trabajar en Cita de Lujo. O sea, era como un rosa de Guadalupe. O sea, ya estaba, pero. ¿Y cómo? O sea, ya estaba el nombre y tú hacías como una, como un capítulo. Ah, sí, sí, como seriado. Sí, sí, sí. ¿Quieres empezar light o fuerte? Ah, no, whatever you want. Ah, mira, mujer empoderada, sin miedo al éxito. Actitud, darte todo, siempre actitud. Ahí va. Yo nunca, nunca le he dicho a alguien te quiero sin sentirlo. Ok. Yo nunca, nunca he vomitado de estar tan borracho. Perdate tu trago. Ok. Yo nunca, nunca he consumido alguna droga. Ay, güey, este entró. Ok. Yo nunca, nunca he tenido sexting. Cachondear con tu pareja por mensajes. ¿O no, gordito? ¡Ya nos exhibiste! Está bien, saludos. Que me dice, no me mandes eso, vengo con los choferes. Pero aplicas la que ves el celular así, ¿no? Como de... Y yo, ¿para qué no se te olvide lo que hay en tu casa, papá? Yo nunca, nunca me he aventado una faena de cinco en una noche. Ay, güey, el marido anda con todo. Dale tu trago también. Ok. Yo nunca, nunca he equivocado al mandar un mensaje que era para tu pareja así cachondo, pero que te equivocara y se lo mandaras a un familiar o un amigo. No, me ha pasado, pero de ginecólogo a productor. ¿Lo cuento? Sí. Mi ginecólogo se llama Fernando Serpiente. Y tengo guardado a Fernando S. y Fernando Sariñana, el papá de Jimeno. Entonces, le mando un mensaje a Fernando Sariñana y productor, director, amigo, pensando que era mi ginecólogo. El problema es que no le puse hola porque yo, repito, soy muy desesperada. A veces luego ni pongo hola y la gente es como que grosera y yo no, es que así soy. Ajá, o sea, yo ni siquiera conocía. Entonces, yo le puse al productor, director, pensando que era mi ginecólogo, Fer, oye, es que me está bajando muchísimo, no sé qué hacer porque... Y de repente veo que me contesta, híjole, no sé qué contestarte. Y yo pensé, güey, ¿cómo no vas a ver qué contestarme si es mi ginecólogo? Y él me resaltó la pastilla. Y yo, ¿cómo? Y en eso veo a Fernando Sariñana. Y pienso, mi ginecólogo se llama Fernando S. Y yo, no. Y yo aparte le expliqué todo acerca de mi menstruación. Todo. O sea, le diste... Mira, le diste detalles. Casi que fotos, así. Aquí te pasan las fotos. O sea, no, muy mal, muy mal. Bueno, por lo menos ya tienen más confianza. Ya saben mucho de mí. Oye, ¿cómo va a ser la regla? Yo soy sarcástica, pero no olvado y no digo lo que me conviene. Digo las cosas como son. Dos por dos son cuatro, la llamo por su nombre. Y si es un pendejo, es un pendejo. Aunque sea importante, poderoso y la chingada, la cagaste. A la verga. Entendiste. Bueno, salud. Ok. Yo me serví un tequilita. Saludcita. Puta madre, no mames. Ustedes, con un tequila a mí se me afloja el mastique, se me aflojan las patas y termino dando a fundillo. Eso nos pasa a muchos, no creas que eres la única. Puta, ya que vayas a dar el culo, por favor, tómate el culo. No, 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 no. Para cojértelo. No, 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 no. Se llama el problemita que varios tenemos. Ice tenía una amiga. A mí en esa época se me hacía muy sexy, muy guapa. Me quedé a dormir en la sala porque eran unos cuartos miniaturas. Ya estaba a punto de dormirme y yo era un puberto que era, no sé, unos 13, 14 años, pero ya el cuerpo ya... Claro. Entonces, de repente me acuerdo perfecto que estaba yo en la sala, a punto de dormirme y hacia enfrente estaba la cocina. La compañera del departamento de Ice sale de su cuarto en unos shorts, pero minis. Cacheteros. Cacheteros y con ombliguera y sale y todavía se estira como para grabar algo en la cocina y ya sabes, y ya sabes, y ya sabes, nunca falta el... Se te ofrece algo, ya sabes. Y ya sabes, búscale más por arriba, búscale, búscale. Y ya, pues nunca me peló. Y vamos a poner a todos nuestros, a todos los de alrededor, así pedimos caballitos y caballitos y tú y yo los tiramos o vemos qué hacemos y hay que ponernos una peda psicológica, pero cañona. Pero así de que digan, están locos estos güeyes, están súper pedos. Y le dije, pero no vamos a tomar. Y me dijo, órale, va. Imaginación. Y no sabes lo bien que nos la pasamos. O sea, creo que es la mejor peda que tengo en mi vida y sin alcohol. O sea, fuimos los reyes del lugar y nos pusimos, o sea, nos pusimos a bailar, nos pusimos a gritar estupideces. O sea, hicimos, deshicimos el lugar y no estábamos pedos. O sea, fue un gran ejercicio. ¡Mi fiesta es increíble! ¡Mi fiesta es vegetaria! Voy a contar una anécdota. A ver. ¿Tú te acuerdas cuando entraste al baño a mi casa? Sí, la primera vez que vi a tu mamá. Exactamente. Estábamos llegando, creo que de Valle de Bravo. Ajá. Y llegamos a mí, bueno, me iban a dejar a casa de mi mamá y Ale me dice, no manches, o sea, me estoy muriendo de ganas de ir al baño. Y yo dije, mi mamá no está y no va a llegar hasta dentro de muchas horas. Así que Ale, pásale a la casa y ve al baño. Y de repente, abre la puerta mi mamá. O sea, entró mi mamá con mi tía. No mames, o sea, dije, no, no mames, no mames, no mames. O sea, quería que me tragara la tierra. Sale Ale del baño y se topan así mi mamá y Ale. Fue como de... Y fue así como de... No sé qué hacer. Es la primera vez que yo la conocí. Y pues sí, fue un poco raro. Pero yo me acuerdo que le dije, nos dijimos, nos saludamos cordialmente y nos saludamos bien. No sé si a lo mejor para ella, no sé si se habrá molestado. Eso nunca me dije. Pero... Es que bueno, eso ni siquiera yo lo sé. Pero verte salir a ti del baño, ha de haber sido como de... Me gusta que estén como muy voluptuosas porque dices, no sé ni de dónde. O sea, ¿guardamos esta muñeca inflarme para ti? No, no, pero pues podría haber... Mira, te puede cachetear las mamas así de, mira... Yari, tuve ese sueño de nuevo. No, es una muñeca que se solicitó mucho acá en México porque la curva no es que se haya puesto de moda. Bueno, gracias a Dios que... Yo puedo decir que gracias a la excepción de moda. Y más con mis nalgas tipo culichi, pues ni modo, soy bien culichi. Todo lo que implica carnita, algo de volumen, es lo que muchos hombres tienen como fantasía. O sea, que no agarres como aquí cinturita, sino que agarres... Mira, por ejemplo, si esta muñeca... Imagínate tener una mujer de este tamaño en tu cama, ya con tu cara me dijiste... Pues... O sea, pues es que... A ver... No, José Duerva, si tocas a una mujer... No, es que nunca he estado con una de este tamaño. Ah, ok. ¿Y de esas mamas de este tamaño? Mira, me gusta más que tengan pompis que boobies. 3, 2, 1, ¡go! Fue todo el día. No, fue el p*** día. ¡Claro que no! Venado... ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Llevas todo el p*** ya, güey? ¿Llevas todo el p*** ya, güey? A lo mejor lo que debemos hacer es que tú uses apuntador... Tú no lo haces. No lo haces, no lo haces. No lo haces, no lo haces, no lo haces. No lo haces, no lo haces, no lo haces. Fue todo el p*** día, güey. Fue todo el p*** día, güey. Estamos con el p*** del apuntador desde hace un mes. Güey, ¿y cuál es tu p***? ¿Quién está callando? Carajo. ¿Tarajo qué, cabr**? Pues tú, güey, todo el p*** día jodiendo, carajo. No te estoy jodiendo para nada. Es que es simplemente una broma, ¿sabes? Y más que llamar a nosotros, cabr**. Ha sido un día súper difícil, súper... ...en todo, en todo, en todo. No estamos hablando. No estamos hablando. No estamos hablando. Pero sí, sí, para todos, en todos los aspectos. Pero no estás hablando. Así es que yo creo que estas cosas suelen ocurrir. Nadie a... Nadie está me 120 mª conm- ¡Suscríbete! Otra de las cosas que no saben de mi es No me gusta que me toquen ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡No me toquen! Los codos Las uñas de los dedos del pie y de los dedos de la mano No me gusta tener cosas sobre los ojos Por ejemplo un masaje Ahí empieza mi tortura Y me ponía mi cabeza contra sus boobies Y me seguía tallando y yo Un vacial que te ponen luego el pepino aquí Y no me van a alborear No se pasen de reato ¡Gay! Este, o algodón aquí O lo que sea Se me complica mucho que me toque algo los ojos Por algo también se me meten las pestañas Yo creo que es como un karma ¿Qué otra cosa no saben de mi? No sé, no me gusta que me toquen los codos Porque todas las partes como arrugadas de la piel No sé, por ejemplo Los nudillos tampoco Porque está arrugadito ¡No mames, qué asco! Esa es como ya una manía mía Entonces el codo también es como No sé, aparte casi todos los codos son como arrugados Y como agrietados Después una de las fobias que tengo Este, me dan mucho miedo los murciélagos Y eso fue porque cuando yo estaba chiquito Yo usaba mucho una linterna Y entonces un día estábamos en En Valle de Bravo Y estábamos con mi papá Mi hermano Vadir Y de repente Estábamos, yo estaba en la linterna En la parte de arriba Y en el techo Se escuchaba un ruido Y ya estaban las luces apagadas Se escuchaba como un Y entonces prendí la linterna Y cuando prendí la linterna Era un murciélago Y entonces empecé a gritar Y entonces me acuerdo perfecto Que entró mi papá Y... Pero entró mi papá como si Ya sabes de Bate en mano Y así de ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Mart, no quiero asustarte Pero tal vez el coco El coco está en la casa A donde yo voy Me tienen en una Me tienen en una casa En cuarentena En cuanto llego Me hacen una prueba Salió negativa Y después Después de como 3, 4 días Me hicieron otra prueba Estando yo encerrado En esta casa Y... ¿Así? Salud, salud Eh... Salud Y entonces Yo la verdad Si me entró un miedo Y le dije Oye, pero ¿Cómo sé si me voy a poner mal? Si me voy a morir? Si no me voy a morir? Traía yo también Atrás de los ojos Un dolor muy muy fuerte Ese no se quitaba Y ya La verdad muy sincera Me dijo No, si te mueres Es como en 15 días Entonces le dije Así como de Ok O sea Ok Entonces Pues me quedan todavía unos días Pero me dijo Que ella me veía bien Al día siguiente Me llega La prueba O sea Los resultados Dando positivo O sea Que tenía COVID Me puse muy mal Muy muy mal Me espanté mucho Y luego Desde que me sentí mal Empecé a ver noticias Y de repente Escuché a una señora Que había dicho Que su marido Empezó con un dolor Atrás de los ojos Y días después murió Entonces Yo traía ese dolor De los ojos Me puse muy mal Lloré bastante A mí me tenía que dar Me tocó Y nada Pues agradecido Con la vida Con Dios De que salí bien Salí bien liberado De esto Y pues nada Que ha sido un año Difícil Complicado Pero pues a seguir adelante Y a echarle muchísimas gracias